Alejandro, que es la noticia número tres de la portada de los periodistas, porque también, obviamente, era muy esperado que es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a decir sobre el escándalo que se detonó, a ver, no tanto por la boda de Santiago Nito Castillo, miembro de su gobierno, que se contrae matrimonio con una servidora pública también, aunque de un órgano autónomo, que es el Instituto Nacional Electoral, pero vamos a ir por partes, y en la noticia número tres, efectivamente, hoy el presidente López Obrador, fíjese cómo calificó la boda de Santiago Nieto Castillo, un asunto escandaloso, y también, como lo ha hecho en otras ocasiones, recomendó a los servidores públicos que actúen con moderación y austeridad. El matrimonio, la boda, este evento social, se llevó a cabo el sábado en el hotel Casa Santo Domingo, Casa Santo Domingo, allá en la ciudad de Antigua, Guatemala, que está a 45 minutos de la capital de ese país. La boda estuvo rodeada de polémica a partir de que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, viajó en un avión privado para acudir justamente a ese acontecimiento social. En un inicio, hay que decirlo, fue el columnista Darío Celis, quien publicó que ella había sido detenida en Guatemala con 500 mil pesos en efectivo, y... Mientras Claudia Sheinbaum se estaba haciendo loca, haciendo campaña, es lo que dice Celis. Exacto. Porque dice... Está haciendo campaña para el 2018. Su secretaria detenida, mientras que la jefa de gobierno anda haciendo campaña. Para el 2018. Bueno, resulta que no fue así el asunto. Y esto, hay que decirlo también claramente, el domingo... Bueno, para empezar, Paula presenta su renuncia como secretaria de Turismo, después de negar que haya sido detenida, y más, que llevara esa cantidad de dinero. Inclusive, emplazó al columnista Celis a presentar pruebas, o de lo contrario, iba a proceder jurídicamente en su contra por daño moral. Claudia Sheinbaum acepta, justamente, la renuncia de Paola Félix, y el asunto es que se va gestando un acontecimiento político, porque Genaro Villamil, que es el director del sistema de radiodifusión del gobierno federal, felicita a Carla Humphrey y a Santiago Nieto Castillo por su boda, y entonces, se va generando la información en el sentido de que, pues, hubo una boda fastuosa allá en Antigua Guatemala, que es de estos dos personajes. Pero al día siguiente, al día siguiente, el diario Reforma publica un acta de las autoridades de Guatemala, en la que se establece que el avión en que viajó Paola Félix, acompañada de un contratista, fue rentado por el director, por el dueño del periódico El Universal, José Francisco, digo, Juan Francisco Ili Ortiz, que junto con su esposa viajó también a esa boda, y su asistente llevaba, no 25 mil dólares, sino el equivalente a 700 mil dólares. En este sentido, hoy se le pidió, justamente, al presidente su opinión, y esto fue lo que dijo. Creo que no es correcto, porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo, por eso, no voy a eventos sociales. Fue invitado a esta boda, presidente. Sí, pero yo, pues no puedo, porque tengo muchas ocupaciones. Y, además, no acostumbro hacerlo. Me invitan, y les agradezco mucho, pero no salgo. a veces ni a comer o a cenar a un restaurante. Creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario, o cuando cumple el año, mi esposa, que le invito al cardenal. Aquí, al centro. Con Tito. Este. Le invito a comer. Es ahorro para entonces. De todas maneras, no es, este, caro. A ver, hay una discusión que es la más importante de todas. El presidente sí le pone un jalón de orejas fuerte a Santiago Nieto. Y en la posición en la que se encuentra Santiago Nieto es, digamos que, doble el jalón de orejas. Se trata del personaje de la Administración Pública Federal que está encargado, en realidad, es el brazo anticorrupción, es el zar anticorrupción del actual gobierno. Bueno, de hecho, en ausencia del, en los hechos de Alejandro Gertz Manero, lo que ha sucedido es que Santiago Nieto Castillo se ha convertido en el verdadero zar anticorrupción de esta, de esta administración. Así ha sucedido en estos tres años. Eso lo hace todavía más delicado porque las primeras informaciones que salen con respecto a la boda de Santiago Nieto es ese dinero. Primero, ¿no? Este, hay una secretaria de turismo que fue detenida, dice este periodista, fue detenida con tanto dinero mientras que Claudia Chembaum básicamente anda en la lela, es lo que trata de dar a entender. Anda en su proyecto personal, político personal. Bueno, eso es lo que dice Darío Celis. Y, pues bueno, no había sido detenida, tampoco había, era suyo el dinero, sí venía en un vuelo con un contratista que hacía muy poco tiempo, pero el vuelo en realidad lo había contratado o creo que su avión particular o lo había contratado a lo mismo el director del periódico El Universal, Juan Francisco Aile Ortiz. Ahí, yo, este, y ahorita lo platicamos Álvaro y yo, decíamos, ¿qué es lo que realmente le molesta al presidente? ¿Qué es lo que le molesta al presidente? Sí castiga el evento en sí mismo. El presidente dice, este, pues no es correcto. Él la llama así, luego, luego, empezando la conferencia y a pregunta expresa llama luego, luego, la boda como un asunto escandaloso. Había como antecedente simplemente el caso de César Yañez, un personaje que había acompañado, siempre acompañó al presidente López Obrador, que le manejó siempre la prensa. El tema, César Yañez estuvo siempre presente porque se dio en la transición después de ganar la elección y antes de que asumiera como presidente se dio portada de ola, este, una comida, una cena con la agosta y no sé qué. Todo esto que ya sabemos que al presidente le molestó, en fin, estaba el antecedente, estaba este antecedente de la boda fastuosa de César Yañez y su esposa y luego se da esta boda y el presidente la castiga. Ahora, ¿a él le molesta que Santiago Nieto y Carla se paguen una boda en Antigua? ¿Le molesta eso o qué es lo que realmente le molesta al presidente? A ver, porque son distintos niveles de debate hay y de discusión. Para empezar, los hechos, efectivamente, todo se detona, en realidad, todo se detona, Alejandro, con un tuit del 6, del sábado 6, con Darío Celis, diciendo, mientras la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de turismo fue detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Guatemala, quiso introducir de forma ilegal 25 mil dólares en efectivo. ¿Falso? Falso, 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 gran parte del tuit es falso. Es falso. Es falso. Claramente falso, pero deriva esto en la renuncia de la secretaria del turismo de la Ciudad de México que viaja en un vuelo privado que es lo que sanciona Claudia Seinbaum con un contratista. Sí, el día siguiente dice, para aquellos que están, para los que andan aquí que ya saben que se está moviendo este tema, de una vez lo voy a decir, se equivocó, cometió el error de subirse en un vuelo privado. Paola Félix escribe una columna en el periódico El Universal, Paola Félix ha sido acosada permanentemente durante mucho tiempo, lo puedo decir y ella misma lo ha dicho, por Adrián Rubalcaba Álvaro. El alcalde de Coajimalpa está acusado formalmente y legalmente por ella de acoso, de haber de haberla ofendido, de haberla amenazado, de haberla acosado, etcétera y ella buscó muchos espacios en todas partes para protegerse porque se sintió vulnerable. Nosotros la entrevistamos, una entrevista que se vio mucho, está por ahí en YouTube, la pueden, en Sin Embargo, Paola Félix, donde ella dice que estaba amenazada de muerte. Por el alcalde Rubalcaba. Ella se acerca entre otros medios, su abogado le ayuda, me imagino yo, a acercarse al periódico también El Universal porque más o menos en mismas fechas se publica otra entrevista pero en el periódico El Universal donde ella pues dice estoy en indefensión, este hombre. Y en riesgo, por supuesto. Claro, este hombre es, para mi gusto, es un personaje que cumple sus amenazas. Eso es lo que dice Paola Félix y así se acerca al periódico El Universal. Y ahí yo siento que empieza a publicar una columna en el digital y me imagino que termina acercándose siendo amigo tanto de la esposa como de Juan Francisco Hili Ortiz supongo todo esto porque ella empieza a publicar ahí y se genera a lo mejor una amistad. Creo que por ahí va un poco la historia pero bueno ella me imagino que en algún momento es invitada a este vuelo privado. Oye, vas a ir a esto. Ella es amiga de Santiago Nieto. O sea, apenas un poco antes había publicado un tuit, una foto donde él le presentó un libro a ella y ella, él y Olga Sánchez Cordero le presentan este libro. Yo lo vi por ahí. Bueno, todo esto para decir que en algún momento le dijeron vente pues vas a ir a la boda de Santiago Nieto pues vente en este vuelo y ella acepta y luego Claudia Chemba lo que dice es cometió el error de subirse al avión. Ella renuncia, le aceptan la renuncia. Ahí en realidad empieza todo el tema porque el tema da una voltereta, se quitan los reflectores con Paola Félix en cuanto se cae que no era ni de su dinero y tampoco era su vuelo privado ni este tal como se ve a dicho al principio y se enfoca en la boda en sí. Reforma mismo empieza... Porque ni siquiera Nili Ortiz que es el del dinero en efectivo, que es el del avión, que es el del problema en todo caso. El asunto se enfoca en la boda de Santiago Nito Castillo y de la consejera electoral Carla Humphrey. Claro, y luego empieza Reforma a indagar más, a buscar información, encuentra datos que no hablan. Haciendo su chamba, por eso también hay que decirlo. No, claro, y tampoco encuentra cosas así espectaculares. Era muchísimo más escandalosa la boda de César Yañez porque pues sí, había la intención de hacerla muy este, muy fastuosa, digamos, y luego además contratan la portada. El miércoles sale la portada, sale la revista Hola. La próxima, el pasado mañana. El miércoles pasado mañana. Yo esperaría que no traigan en la portada la boda, la boda de este... Como si trajo la boda de César Yañez. Que a ver, a ver, esa es parte de la discusión, creo, y lo que sanciona públicamente hoy López Obrador es justamente pues lo no, lo incorrecto de de este tipo de 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 conductas que dice el presidente no corresponden a la pues al sello de su gobierno de la austeridad republicana. Ahora, si me permites Alejandro, hacen una boda Santiago Nieto Castillo y y su ahora esposa lejos del país en la idea de que no se genere un asunto inconveniente desde el punto de vista político para ellos y para el propio presidente. No hay ninguna información en el sentido de que fue una boda que rebase los los digamos los ingresos que ambos tienen y que pues debe ser una boda tampoco puedo decirlo de manera concluyente pues como nos gusta pues por lo menos en mi caso yo me casé y yo me yo invité a las personas con las que quería estar para que nos la pasáramos bien todos la gente que te quiere acompañar de eso no hay ninguna evidencia que que se pusieron a bailar hasta las 5 de la mañana pues eso pasa no solamente en las bodas pasan las reuniones sociales en todas que se sirven vinos y hasta digestivos pues eso ocurre en cualquier boda que que alquilaste un a lo mejor ni compraste alquilaste el frac pues eso es digamos que normal para una condición de los ingresos que tiene él que gana 100 mil pesos esa es la nota social digamos la nota social del del chisme de los periódicos de sociales que fue lo que si generó a mi juicio este esta sanción pública del presidente López Obrador yo creo que el que haya trascendido el que no haya moderación y que no haya discreción por una parte y por otra parte algunos de los invitados de la pareja contrayente uno el dueño del universal Juan Francisco Illy Ortiz identificado como el propio presidente como el no solo adversario sino instigador de un periodismo mafioso y no solamente faccioso en su contra y de su gobierno y eso puede ser también discutible y dos Josefina Vázquez Mota candidata presidencial del PAN en 2012 muy claramente opositora de él y pues que es sabido y lo dijimos al principio de este programa es amiga de Carla Humphrey ahora a tu boda invitas a quien quieres y a tu boda si tus ingresos te da te los puedes gastar como tú quieres porque también la autoridad republicana debe hacerse en el gobierno en la función pública o también en tu vida privada yo creo que ahí está gran parte de la discusión Álvaro y es discutible creo que ambos cualquiera podría decir bueno el presidente no puede evitar que alguien con su dinero de su bolsa se pague la vida que quiera y va a tener razón quien argumente eso pero también va a tener razón quien diga que el presidente lo que no quiere realmente es que este tipo de eventos fastuosos se den de servidores públicos que tienen tareas específicas en su gobierno y tan delicadas como las de Santiago Nieto y también se vale porque no es que el presidente no haya dicho durante mucho tiempo y durante gran parte de su carrera pero sobre todo ya ahora en el gobierno no es que el presidente no haya dicho que los funcionarios deben vivir en la justa medianía y el presidente lo que dice es entendible es no podemos andar en ese tipo de fiestas y en ese tipo de argüendes fifís por decirlo en su propio lenguaje no podemos andar en ese tipo de ostenticia porque él se avienta de hecho hoy se avienta un discurso del poder de los políticos del menosprecio de los políticos y ¿me entiendes? de la fastosidad de los políticos lo que el presidente dice es la justa medianía actuemos no se puede actuar más que con justa medianía cuando estamos en un gobierno que pretende ser austero y poner el ejemplo además porque es un país con muchos muchos millones de pobres entonces tenemos una cierta obligación de no no tenemos la obligación de no vernos distantes con el dolor de la gente o no vernos distante con la condición de la mayoría de los mexicanos que es básicamente pues no el tipo de personas que agarra un avión y se va antiguo a una fiesta o sea es que ya hasta en ese en eso hay hay en el tema de irse al extranjero una fiesta o sea a quien invitas que vaya a una fiesta en el extranjero este como lo como haces esa no yo creo que si tú dices que el presidente no puede evitar que que funcionarios públicos con su dinero se paguen lo que les venga en gana yo creo que quien lo diga así tiene razón y quien diga también hay que recordar que el presidente tiene diciendo mucho tiempo que oigan vivamos demos el ejemplo vivamos con justa medianía y hay ejemplos de uno y del otro si a ver claro el presidente tiene una responsabilidad pública tiene una responsabilidad política y ha instaurado en su gobierno la austeridad republicana como un principio rector de su gobierno y eso se ve reflejado no solamente en términos de la disminución de los salarios de los servidores públicos de los altos servidores públicos eso se ha visto también reflejado en ya no pagar seguro de gastos médicos mayores y otro tipo de prestaciones que estaban acostumbrados los servidores públicos del gobierno federal y que se llegaba al gobierno federal hasta para volverse millonario y no digo robando sencillamente buenos ingresos bueno pero una cosa también lo ha hecho el presidente desapareciendo muchos presupuestos que eran por ejemplo para el estado mayor presidencial o que eran para la adquisición de alimentos o que eran para la adquisición de vehículos de telefonía en fin austeridad en el servicio público y está correcto y ahí el presidente tiene injerencia como jefe de gobierno y como jefe de estado en otras instituciones no ha sido posible instaurar este principio como en el INE donde se aferran por supuesto consejeros como Lorenzo Córdoba o en la propia Suprema Corte y en otros hasta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hombre bueno pero otra cosa es el presidente tiene derecho a meterse en la vida privada de los servidores públicos y ordenarles que deben hacer y que no con los recursos que legítimamente cobran por hacer bien su trabajo en el gobierno es una discusión no no yo espérame el presidente no tiene derecho a meterse en la vida privada de los servidores públicos lo que les pide es moderación sensibilidad a ver me voy a hacer voy a hacerte una sola pregunta en que llegó Santiago Nieto a Antigua pues en avión que avión comercial no creo le habrían tomado fotos de avión en avión comercial no necesariamente pero bueno ese es todo eso es innecesario ese es el asunto de la sensibilidad a la que me refiero por eso y de la congruencia Álvaro por eso y de la congruencia no digo que no sé yo lo que digo es el presidente a mi juicio no debe meterse en la vida privada de los servidores públicos que pueden hacer con su dinero con lo que ganan como servidores públicos haciendo bien su trabajo el presidente el servidor público que gana 100 mil pesos en el gobierno federal le alcanza perfectamente para irse a comprar unos boletos para la fórmula 1 puede con ese dinero irse a un fin de semana a un hotel de 5 estrellas si si quiere gastarse dinero en eso lo puede hacer lo puede hacer el asunto es que y esa es la parte que me parece es cualitativa es cuidado por eso es lo que estoy diciendo es un tema de sensibilidad o sea otra vez tú puedes pensar que tiene toda la razón el presidente cuando dice oigan los invité a este proyecto donde la premisa es la austeridad y vivir en la justa medianía tenemos una población muy grande que atiende este proyecto que es o vive la pobreza o la pobreza extrema y no podemos nosotros andar montados en camionetones y organizando fiestas en antigua y tal 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 puedes o no puedes creerle a eso pero en todo caso Santiago Nieto debió haber pensado que el tipo de gobierno en el que está Bárbaro y haber calculado que su boda podía generar no por él sino cualquier tipo de suspicacias teniendo una cartera tan delicada como es la cartera dedicada a investigar corrupción o sea ahora la siguiente petición es cuál Santiago Nieto investiga Santiago Nieto para ver de dónde se pagó su boda o cómo le va a hacer entra en un conflicto de interés incluso por ahí y tienen toda la razón quien lo quien lo cuestione tiene toda la razón incluso el presidente en decir oigan híjole no me generen estos escándalos carajo o sea el mensaje échenme la mano queremos mandar un mensaje como gobierno y no es el mensaje Álvaro con todo respeto para Santiago Nieto no es el mensaje no es oye me organizo una super boda y luego me llevo como invitado entiendo que la esposa también tiene sus invitados a quien el presidente todas las mañanas le dedica uno o dos minutos al menos o más tiempo que es Juan Francisco Hili Ortiz el dueño del del universal el presidente en la mañana dice este oigan miren recibían mucho dinero este los este señor y se pagaban se pagaban aviones se pagaban esto es el es el arquetipo este señor que estoy denunciando es el arquetipo de lo que no debe suceder en la tarde invito a este señor a irnos a una boda espérame o sea digo se sienta uno y piensa razona lo que estás haciendo pues va a tener una consecuencia muy específica y tienes que aprender a medir esas consecuencias si tú aceptaste servir en ese gobierno ese gobierno venía empaquetado con condiciones te gusten o no te gusten las condiciones las había puesto el presidente el presidente había dicho vivamos en justa medianía y el presidente había dicho vénganse un proyecto donde es primero los pobres o sea primero los pobres una boda en la antigua con todo respeto pero fue falta de sensibilidad puede ser de ella y puede ser de él es de los dos es de los dos nada más que ella no es servidora pública del gobierno de México de acuerdo de acuerdo Santiago Nieto Castillo sí y la naturaleza de su responsabilidad ahora alguien Santiago Nieto Castillo es recién llegado al ámbito del presidente López Obrador de hecho desde pues la campaña se definió en 2018 pero alguien que tenía una cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador que venía desde los años intensos de Tabasco pero sobre todo desde que vino López Obrador a presidir el PRD desde 1996 me refiero a César Yáñez lo despidió lo despidió porque por razones legítimas por querer pues contraer matrimonio y hacer una fiesta como la que hizo en Puebla César Yáñez y su esposa y su esposa Dulce María Silva que por cierto hoy es diputada federal de Morena pues se cortó de tajo una relación entre el presidente y César Yáñez ocurrió antes de la toma de posesión a dos meses el 29 de septiembre y no solo eso Álvaro y el presidente electo va a la boda que días después sale en la portada de Hola y Hola además publica la fotito chiquita de López Obrador en la portada de Hola imagínate lo que sintió el presidente en ese momento dijo chingao se ha estado cuidando para salir en la portada ve en la portada o sea cuál es la diferencia entre esa portada y todas las que le criticamos a Enrique Peña Nieto pues sí digo hay pero ese es perder el piso también que ese es parte del asunto de fondo a ver hay en el gabinete del presidente López Obrador millonarios claro literalmente millonarios unos que le han hecho sus millones en el sector privado como es el secretario de agricultura y otros en el sector público como Manuel Barlet o claro o como Manuel Barlet o alguien también en el sector público en el poder judicial como la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero que vive en las domas de Chapultepec y alguien que tuvo dos décadas en el como ministra de la corte sus millones los tiene no 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 ahí están las declaraciones patrimoniales y se vale si digo si eso claro cada quien y sin embargo por ejemplo en el caso de Sánchez Cordero es una mujer discreta ándale ahí vamos entrándole al tema ahí está la sensibilidad está a ver el día en que Olga Sánchez Cordero llegue a Palacio Nacional con tres este BMW porque se las puede pagar Álvaro ese día que se baje con cuatro cartiers puestos y dos aretes de tamaño de diamantes de diamantes ese día yo creo que el presidente va a decir oígame espéreme o sea este fueron llamados a un gobierno con estas condiciones y con estas circunstancias es que Santiago Nieto sabía y sabe mira Santiago Nieto déjame decirte con mucho respeto porque además legítimamente estimo su trabajo no puedo decir que lo estimo a él porque apenas lo he visto un par de veces en mi vida y he platicado con él un par de veces en mi vida eso no me lleva a estimarlo en lo personal pero estimo su trabajo y lo ha dicho muchas veces públicamente pero él tenía dos razones principales una una casi por osmosis y la otra claramente cantada había una boda previa Álvaro que había provocado un gran escándalo y que había generado una una molestia en el presidente López Obrador a tal nivel tú lo decías hace un momento que hacia un lado a alguien que lo ha acompañado en las buenas y en las peores Álvaro que es César Yañez uno de los más leales colaboradores del presidente López Obrador esa advertencia la tenía Santiago Nieto como todos como todos y la segunda advertencia seamos ejemplo hombre vivamos en la medianía Olga Sánchez Cordero tiene sí mucho dinero y el cargo de Santiago Nieto número número tres o sea si tú quieres darle salida a Santiago Nieto y decir es que no puedes controlar eso presidente no le puedes controlar tienes razón tienes toda la razón pero también la otra parte la reacción del presidente yo creo que el presidente sobradamente Álvaro les ha dicho que ese tipo de temas no le gustan no le gustan los hijos andan en Bale en ¿cómo se llama? en Colorado un hijo de él andaba en Bale en Colorado con su esposa oye nomás faltaba que no pudiera viajar con su esposa que tiene la lana para viajar que no pudiera ir a por el que dirán pues no el muchacho puede hacer lo que quiera él no es parte ni del gobierno ni del partido ni de nada el tema es que el otro si está ahí ya había una reacción un antecedente del presidente con una boda y con un colaborador cercano donde el presidente claramente tomó una determinación y separó a esta persona tenían dato y luego los datitos paralelos y colaterales Lalo Lalo no sé por qué te dijeron este Álvaro los datos colaterales o sea en la mañana te garantizo del día de la boda el mismo día en la mañana el presidente López Obrador ha de haber hablado de Juan Francisco Hilo Ortiz casi podemos entrevistar las grabaciones la semana pasada habló por supuesto de él y en la tarde estoy invitado a la boda eres parte de ese gobierno no o sea si mañana Álvaro espero que no pase te peleas con el señor de las quesadillas aquí enfrente y no pues ahí estoy yo soy parte de ese pleito tú dices oye oiga pues no sé usted abusón me dio me cobró tres quesadillas yo nomás me comí una yo mañana no voy a llegar abrazado aquí a la oficina con el señor de las quesadillas por mínima solidaridad trae un pleito que es el gran pleito del presidente de todos los pleitos crece que es el que más enjundia le echa Álvaro al de la prensa día siguiente invitado a la boda pues que quieres que el presidente es que son varios principios Alejandro o sea y sobre todo en el principio de la austeridad republicana es uno de los de la columna vertebral del gobierno es verdad que hay cosas que pueden discutirse o sea austeridad republicana tampoco significa que ande los servidores públicos en guaraches pues no pues esa sería hipocresía por eso pero es parte de lo que por supuesto los opositores sus opositores dicen como traes un iphone ay como porque carajos no como eres de izquierda y traes una camisa a la costa y que tiene que ver una cosa con la otra lo estoy comprando con mi dinero y uno compra una cosa de calidad para que le dure más eso es casi idiota pues que creen que este ser pero así los hay los molleras hundidas como les llaman algunos es parte o sea no alcanzan de entender que representa la austeridad republicana y otro tema Alejandro que también platicamos antes de entrar al aire es a ver la vida pública pues también debe corresponderse con la vida privada sino es hipocresía es simulación así es como puedes tú hablar de derecho de las mujeres si te zumbas a a tu mujer o o o maltratas a otras mujeres entonces es un asunto también de congruencia independientemente de si se está en un gobierno que tiene un tiene principios rectores como la austeridad es un asunto de vida pues honesta forma honesta de vivir la vida pública debe corresponderse con la vida privada es verdad que hay es verdad que hay la vida como decía decía Gabriel García Márquez no solamente hay vida privada vida pública y vida íntima también hay vida secreta pero la secreta y seguramente todos tenemos pero la vida pública a mi juicio debe corresponderse con la vida privada o sea uno aquí viene en los periodistas como yo a pontificar y mi actuar cotidiano es absolutamente contrario es un asunto de congruencia es un asunto de ser consecuente es da un tema como este para discutir muchas cosas de hecho da para mucho y le debe dar al presidente como para también aclarar cosas porque las preguntas que tú y yo nos hicimos hoy Álvaro y lo que planteamos que algunas se contraponen se las ha de estar haciendo medio mundo que bueno pero que bueno no solamente en el gobierno sino en la sociedad claro está bien a ver yo te preguntaría ante todo esto Santiago Nieto regresa de su luna de miel porque no la está pasando bien seguramente en su luna de miel de acuerdo y dice presidente precisamente por congruencia le presento mi renuncia bueno es algo el presidente se la acepta es algo bueno no sé cómo lo vaya a pensar el presidente y cuántas cosas haya acumulado el presidente con respecto a Santiago Nieto hay que decirlo que sea una decisión compuesta de muchas otras informaciones que el presidente tenga como ya hemos visto de repente el presidente trae acumulada información yo creo que lo de Julio Echerez es un ejemplo así claro es un ejemplo de repente de repente así es es el presidente de México pero yo te voy a decir una cosa Álvaro a mi manera de ver las cosas sería una terrible pérdida dejar a Santiago Nieto ir yo estoy de acuerdo sería una terrible pérdida el presidente debe tratar de darle la lección muy clara a Santiago Nieto y extenderla a todo el gabinete y conservarlo porque vale la pena porque Santiago Nieto vale la pena no faltaba quien estuviera ya viéndolo como un candidato presidencial no él mismo lo ha dicho que no hombre no está en su interés él está haciendo su trabajo exacto y hay muchas cosas que son pueden ser cuestionables en cuanto a su ímpetu pero yo creo que es un buen servidor público así es y un error como este si es solamente el único que ha cometido yo creo que no tendría que terminar en una renuncia que sería una baja muy importante sería una baja muy importante cuando se necesita más eficiencia en el gobierno y si alguien es eficiente de verdad es Santiago Nieto no conocemos toda su historia y no tenemos toda la data que el presidente tiene sobre él que puede puede ser parte de la influencia que tuvo para el presidente expresarse el día de hoy así porque fue un golpanazo pero con la información que tenemos nosotros disponible podemos decir o yo pues la información que tengo disponible es que es un buen servidor público que vale la pena que esté ahí y que ha sido valiente en el pasado y si lo sigue siendo hoy y que ojalá no se lo echen